Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en man, no pienses en man Mamá, tú cuando vayas, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en man, no pienses en man Hablamos malo, sí, mal educado Va a salir el sol y seguimos enredados Los cuerpos sudados de calor Tú muy intenso y vuela entre tú y yo Tómalo todo, tómalo todo Compórtate que con niñitos yo enojo Y cuando te piden más, piden más Me lo da, me lo da, me lo da Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en man, no pienses en man Mamá, tú cuando vayas, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en man, no pienses en man No pienses en man No mi alma, no pienses en man